¡Esta! No brotan de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperaba Pensaste encontrarme cubriendo por tu cruel engaño Pidiendo a Dios tu consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrarme Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como los encantos Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Chiquitito Román mi amor Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotan de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperaba Pensaste encontrarme cubriendo por tu cruel engaño Queriendo arrepentido por tu cruel engaño Queriendo arrepentir mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrarme O tal vez pensaste encontrarme Mi corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como los encantos Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Música 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 Música